Mañana lunes se reanuda el plan de vacunación en Aragón. Esta semana se inicia la inmunización de los mayores de 80 años y también la administración de las primeras dosis de AstraZeneca que recibirán Julián Flordelis, entre otros los estudiantes de Ciencias de la Salud. A partir de mañana, 3.000 alumnos de la Universidad de Zaragoza y hasta 300 de la Universidad de San Jorge van a ser los primeros en Aragón en recibir esa vacuna AstraZeneca. Son todos ellos estudiantes de los grados de Ciencias de la Salud, también de Enfermería, de Farmacia, de Nutrición, de Odontología y también de Psicología, convocados en las tres capitales aragonesas. Aquí en Zaragoza la vacunación se va a llevar a cabo en este pabellón deportivo del Campus San Francisco donde nos encontramos, una instalación muy amplia y que se encuentra a escasos metros del Hospital Clínico de la capital y aquí se va a poder llevar a cabo ese eje principal de esta semana en el plan de vacunación contra la COVID en Aragón. En la ciudad de Huesca se va a llevar a cabo la vacunación en el Centro de Salud Los Olivos y la convocatoria en Teruel es en el Centro de Salud del Ensanche. Ilusionados y esperanzados, así esperan los mayores de 80 años su turno para vacunarse. Ellos serán los siguientes en una nueva ronda de vacunación que comenzará este martes. Nosotros estamos encantados, pero tenemos hijos, tenemos nietos, tenemos familia y entonces estamos encantados de que esto sea un programa que pueda solucionar el problema para todos, no solamente para nosotros. En total, esta semana se distribuirán 1.800 dosis para mayores de 80 años, un ritmo que se irá incrementando en los próximos meses y para el que se han establecido prioridades. Empezar con aquellos de mayor edad, es decir, empezar con los mayores de 90 años y otro que también sea criterios de vulnerabilidad. Personas que, aun siendo mayores de 80, no llegando a 90, puedan tener una especial situación por patología crónica, etc. Esta semana se quiere finalizar la administración de la primera dosis a los grandes dependientes. Para ellos están previstas 3.500. A partir de lunes, también recibirán su vacuna los estudiantes de Ciencias de la Salud. Con AstraZeneca vamos a empezar la vacunación en estudiantes de Ciencias de la Salud que están realizando prácticas en medio hospitalario, en atención primaria. También está previsto que se administren 4.300 segundas dosis para sanitarios del sistema público de salud y otras 1.200 en la sanidad privada.